Buenos días. Hoy aclararemos algunas dudas que noté al leer sus respuestas en las comprensiones de lectura. Muy bien. ¿Qué es investigación? Es una serie de procesos ordenados, críticos y experimentales que se emplean para el examen de un fenómeno o problema por resolver. ¿Qué es experimentar? Se refiere a la maniobra intencional de una o más supuestas causas de un fenómeno para observar los efectos de la manipulación. A mí no me ha quedado claro qué es el alcance correlacional. Son estudios cuya pretensión es identificar el nexo que puede haber entre dos o más conceptos, categorías o variables en un entorno específico. Profesor, ¿se puede aplicar el enfoque cuantitativo a las ciencias sociales? Sí, Enrique. El método cuantitativo concibe el mundo social como una realidad que se puede conocer. En la comprensión de lectura 4, no identifiqué correctamente el diseño de la investigación. Nicolás Agotay, una historia de revisibilización de la cultura garífuna. ¿Cuál era el correcto? Era narrativo, porque la profesora Nicolás ha comprendido mediante historias detalladas el problema, la discriminación lingüístico-cultural. Además, el objeto de estudio es solamente la historia de la maestra. ¿Y cuál era el diseño de la investigación, el embarazo en estudiantes del Instituto Normal Justo Sierra de la Ciudad de Guatemala, en la corte del año 2012-2014? Fenómeno lógico, porque quien haya investigado el embarazo en estudiantes menores de edad, pretende entender las experiencias de personas sobre un fenómeno. Además, los sujetos de estudio son individuos que han compartido la experiencia o el fenómeno. Buenos días. Continuaremos resolviendo dudas sobre los enfoques de investigación. ¿Qué es el diseño exploratorio secuencial? Es un diseño propio de los métodos mixtos, en cuya primera etapa se recolectan y analizan datos cualitativos, luego de la cual sigue otra fase en la que se reúnen datos cuantitativos. ¿Qué es el diseño anidado concurrente de modelo dominante? Es un diseño que se utiliza en los métodos mixtos y consiste en que se recauda simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos. Se caracteriza porque predomina un método cuantitativo-cualitativo. ¿Aún tengo dudas sobre qué es paradigma? En el diccionario de la lengua española se define paradigma como la teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. ¿Qué es técnica? En el diccionario de la investigación científica se define técnica como un conjunto de procedimientos para el aprovechamiento de los elementos que rodean los fenómenos sobre los cuales se investiga. ¿Qué es un diseño transaccional? Es un diseño en el que los datos se recolectan solamente en un tiempo. ¿Qué es un grupo focal? En el sitio Gersa.com se define al grupo focal como una técnica de exploración donde se reúne un pequeño número de personas guiadas por un moderador que facilita las discusiones. ¡Qué bien! Ya casi termina la clase. ¿Alguien me puede decir qué es el alcance descriptivo? Es un alcance de investigación que consiste en describir fenómenos, situaciones, ambientes y hechos. Es decir, su principal ley, características y manifestaciones. ¿Qué es la investigación acción? Este tipo de investigación pretende comprender y solucionar problemas puntuales de una comunidad que corresponde a un ambiente específico. Hemos aclarado las dudas. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.